Dos ocasiones anteriormente, las dos se fueron por arriba, se fueron fuera, sonríe ahora Casemiro cuando está escuchando lo que le estoy diciendo porque él también lo sabe sobre el terreno de juego. Vamos a hablar con él, ¿no? El quinto tanto que marca el centrocampista, segundo máximo goleador del Real Madrid esta temporada. ¿Qué tal, Casemiro? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué valor, qué importancia le dais a este triunfo teniendo en cuenta las bajas acumuladas que teníais más la de Karim Benzema? Yo creo que la pregunta ya se habla, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchas bajas, ¿no? Por lesión, eso es complicado, ¿no? Pero yo creo que hoy es mérito de todo el equipo. El gran trabajo, el trabajo de todos, se nota que todos están preparados y claro, es mérito de todo el equipo hoy por el trabajo. Hablas que es mérito de todos por el trabajo. En cuanto ha acabado el partido, ¿te has abrazado con Tibú Curta? No sé si era porque el que tenías más cerca. No, es que nosotros sabemos que todos son importantes, ¿no? Tipo con las paradas, no es día de hoy, no me sorprende nada que hacen las paradas. Ya he hablado unas cuantas veces aquí, para mí es un porterazo, pero no podemos hablar solo de un jugador después de una victoria como esta. Tenemos que hablar de todo el trabajo y hay que felicitar a todos. Son tres victorias consecutivas, además sin encajar en estos últimos tres partidos. ¿Le dais más valor teniendo en cuenta lo que estábamos hablando? Todas esas ausencias que tenéis. Es importante, es importante principalmente las bajas que hemos tenido, ¿no? Las bajas que tenemos. Las bajas que tenemos son bajas muy, muy importantes y son jugadores muy importantes para nosotros. Y ojalá que ellos estén cuanto antes porque nosotros contamos con ellos. Hablamos de la jugada del gol, porque has tenido dos ocasiones anteriores, dos remates que se han ido a alto. Sonríes ahora, pero tú sabes que algunas de esas no debes fallar, ¿no? Bueno, hay que estar ahí también para rematar, ¿no? Hay que estar ahí para rematar, pero yo creo que el mérito también es de Toni. Toni siempre la pone bien, entonces hay que estar ahí, pero yo creo que he tenido, yo creo que tres, ¿no? Tres oportunidades y la tercera en la tercera medida, pero yo creo que hay que dar mérito también a Toni, que siempre la pone con la mano. Termino con dos preguntas. Yo sé que no te gusta hablar del VAR ni de los árbitros, pero Mariano se quejaba de un agarrón en la primera parte, el Valladolid de un pisotón tuyo sobre Quique, ¿cómo has visto esas dos jugadas? Yo no hablo del VAR. Yo creo que los árbitros están para ser el mejor, los árbitros están intentando hacer bien, el VAR está para ayudar al fútbol y bueno, yo creo que no toca a nosotros hablar del VAR, toca a otras personas hablar del VAR y nosotros nunca hablamos del árbitro y sí de lo nuestro. Ya termino porque teníais claro que hoy no podíais fallar después de pinchar el Atlético de Madrid y ¿cómo llegáis al partido del próximo miércoles? ¿Importante, vital para vosotros? No solo porque el Atlético de Madrid pinchó, nosotros todavía creemos en la liga, nosotros creemos en la liga y sabemos que todos los partidos son importantes, como yo he dicho, yo creo que son 42 puntos que todavía queda, esos son muchos puntos y nosotros sabemos que todavía queda mucha liga, nosotros creemos en la liga, esta plantilla siempre habla de eso y claro, sabemos que es difícil, pero nosotros todavía creemos en la liga. Gracias, Casino, enhorabuena. Muchas gracias. Las palabras del protagonista del partido.